Quiero una musa pa' poder escribirle Que me de la bendición antes de irme En sus besos pone precaución Porque son de alto calibre Tengo un chaleco en el corazón Que me mate es imposible Sobrevuelo en Nueva York El o alto un dirigible Con las pintas de un cabrón Si por dentro soy sensible De sigilo en la misión Y me llaman pa' que vibre Tengo antiguos amigos que el orgullo les está matando Lo que tengo me lo gano A ninguno estoy pisando Les corro de toda la envidia en su cara estoy notando No es lo mismo vivir en un sueño que vivir soñando Me robé las alas de un ángel hecha a volar Los primeros pasos son los más difíciles de dar Tengo la conciencia muy tranquila Yo sé dónde voy a llegar Por eso sigo en mi nota Subo ya no le voy a bajar Como dije la presión en el pecho yo la noto Mis mejores temas surgieron cuando estaba roto Que la gente cante tu canción a pulmón Tiene que ser bien loco Quiero una musa pa' poder escribirle Que me dé la bendición antes de irme En sus besos pone precaución Porque son de alto calibre Tengo un chaleco en el corazón Que me mate es imposible Estoy yo en una sala borrota de gente Donde todo me da vueltas o solo en mi mente Aún sigo teniendo el corazón inerte Casi que ni sufre y casi que ni siente Hace mucho tiempo que no te veo por aquí En la cárcel no vas a robar Ya te veo venir en la feed de los rel Ya no salen para ti Por ti mataba a unos cien pero me quite por fin Ahora estoy luchando porque sé lo que merezco Y porque desde pequeño sabía que lo que quería es esto Puse fe y recordé lo que fueron buenos tiempos Y ya me olvidé del resto Puse fe y recordé lo que fueron buenos tiempos Y solo me olvidé del resto Me olvidé del resto Y me olvidé del resto ¡Suscríbete al canal!